KUKAKU Ese es 20K Este equipo hoy tiene toda la presión del mundo Ya que una pata y una derrota Podría causar que el rival Se quedara con el título Toma 2 Buena suerte flaco Suerte Eso nos faltó en el otro partido Decir suerte Asiiiii nos fue ta lupa Luka Pod呢 Viste? ¿enconté la bombonera? Balón que queda justo en el cinturón del terreno No, no lo sabía En la bombonera Ayiii, ayay, ahayay Cabe Bueno, eh... Yo preguntaba en algunas páginas Si existía la bombonera del último... Y Tim porque no la encontraba por ningún lado Ah, si! Aunque no tiene... Buena palabra... no tiene no nombre sino como que no está catalogado como un estadio raro es de plata es de clase de plata el estadio grado monedad si me hubiera puesto al otro sabía que ibas a hacer eso, tiene problemas no, ahi si, estoy en problemas uuuu la pica esta afuera bueno un poquito lejos oh 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 uff que buen arquero no igual hasta ahora los partidos de la UCA20 que no me gustó mucho no, creo que hasta ahora no he metido un gol con él todavía ah pero conmigo no, como en general no he metido goles y ya lo he usado lo usé a mi que me resultó muy efectivo fue Di Maria Fernandinho Fernandinho pégale Fernandinho pégale Fernandinho a ver, penal no 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 pégale pégale uff no costaba nada intentar no señor toma russiski y le pego un pozo que hijo de puta su errotudo uy, le agarro, le agarro lo tiene, lo tiene, le pate VENTEGOOOOOOL ooo de, 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 de golist al piso ¿Venteke lo hizo? ah, mirá vos ¿Venteke o? no sé por qué tengo dos negros en el equipo así que no sé quién fue pareciera que sí a ver bien recuperada, gol merecido me merecía algo en la jugada anterior y no le pude pegar bien a ver si le pude pegar bien, ¿me sacó la arquera? si creo que fue 20 que sí 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 pasa que lo tengo la mirá que suerte encima como dice el relato el portero la de desvía la para fue pasa que lo usa en la plantilla de españa que va 20 que va 20 que 20 que se te creó a mirar no sé que lo habían desmarcado pero justo me ganaste con el último defensor no miramos la voz y eso no se han ido a la derecha te dije que no dale más rápido tic tapó los libros de la regalos y ahora sí taca no está de cita camas y el día que le dije la pérdida nadie lo marca yo puedo hay todos que iguales ahí va a post pasó que todos tienen pero un golazo si lo hacía la tía era como se lo bancaba viste si vos te fijás casi lo tiran en un momento y se levantó y la siguió bancando se quiere matar por no no está solo nadie lo va a buscar la pelota a menos mal epa otra vez podolsky si pudo a la copo por que un no pudo que tiene que hacer un gole pudo que tiene que hacer un goles pudo que tiene que hacer un goles si me tocó un penal si me toca si me toca si me toca a penales lo tiro con poder si se trata se la está buscando a ver Fernandinho que maldita que la vida dos travesaños dos travesaños dos travesaños lo maté no fue nada ahí también va que maldita suerte que en este juego ya es una joda esto ya es una joda dos veces no puede ser esta mierda no me dejó cuando juego contra la computadora para practicar si me pasa lo mismo justo estoy corriendo 10 minutos y cuando digo bueno ahora le voy a pegar justo ahí se les ocurría intervenir una recomendación te va a convenir siempre seguir con la pelota no le pegue el eco porque rara vez termina y si ya se si es obvio a mi me gusta yo la primera te lo decía yo siempre pero es que es que esa es la razón por la que no te lo digo ahi mirá ahi no lo no sé que me la roba ahi no se me la robaste que desperdice que desperdice si no me la regalan no como esta vente aquí que dice que quere uno a celo me dejó pagando el resultado tiros tiros tuyos que me regalaste la oportunidad de seguir con un gol de ventaja tiros míos que deberían haber sido gol más que nada porque los dos fueron al travesaño que me ha sacado muy bueno y y y